Música Lo tienes ahí, lo tienes, lo tienes, lo tienes Pero, falta algo La memoria, supongo Falta visualizar el panorama A pesar de que está literalmente vacío No se ve absolutamente nada Tienes que visualizarlo Dibújalo, nada, solo intenta dibujarlo Y después de eso, sobrevivir Música 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 Otra vez así de grata Música Ya está Música 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 Muy bueno, la verdad La primera cómina, la verdad Da una pereza No, no solo eso Da asco No la voy a agarrar No la voy a agarrar en mi vida Así que la voy a agarrar así Música Música Menos mal y no falle después del wave La verdad Esto es hard Música Pronto Especial De 90 mil Música Música